Extraordinaria Cocodios TV Tomen notitas y les voy a contar desde ahora Cuando los efectos del clima empiezan a afectar en la piel Eso es muy notable Vamos a empezar a sentir pequeñas resequedades Piel que se empieza a levantar Son daños que nos afectan Entonces hoy vamos a hablar específicamente de estos daños Y de cómo podemos nosotros ayudar a nuestra piel a que esté mejor Y a tener un mejor resultado Vamos a empezar sabiendo en qué momento sucede esto Bueno, con el aire frío, el viento que se mueve Esto nos trae esporas Trae también el smug de los cárbados, el humo Trae también polvillos Trae también polen de las flores Y estos suelen venir y depositarse directamente en nuestro rostro Cuando esto sucede La piel empieza a taponar Y tenemos una pequeña capa sobre la piel Que es llamada capa córnea Esta está hecha de muchas capas de piel muerta Que cuando este montón de elementos Que el aire nos trae Vienen y se adhieren Se empiezan a formar capas Una sobre otra, sobre otra, sobre otra Y estas capas son las que hacen la piel muerta Regularmente traen en algunas ocasiones Manchas o piel seca O piel que se empieza a levantar Esto es normal Debes asustarte Porque los problemas no solo son esos Vienen a ser peores Si tú las dejas seguir de esa forma Creándose una capa sobre otra, sobre otra, sobre otra Es necesario limpiarla, retirarla, hidratarla Incluso darles masajes para activar las células Para que pueda la piel tener un respiro Cuando hablamos de la piel seca Esta es ocasionada en el 90% de veces Por causa de que nosotros no tenemos la limpieza adecuada en nuestro rostro O en la piel corporal Esto por causa de que no lo sabemos O por causa de que no tenemos el cómo hacerlo Pero hoy vamos a aprender unos tips para poder manejar esta piel Y poder tener una piel saludable Empecemos sabiendo que hace el viento Todo este colchocito de capa córnea Que es piel muerta Y aparte de eso, que hace el frío con esto Porque esto siempre lo tenemos La capa córnea saturada siempre la tenemos Pero el frío afecta mucho más Les explico Cuando esto sucede La piel ya está tamponada Ya hay capa córnea una sobre otra, sobre otra, sobre otra Y es algo que tenemos aquí en la piel Y se reduce a milímetros de piel muerta Que ni se miran Pueden ser así muy, muy pequeñitos Que no se ven Que se ven solo de manera microscópica Pero estos pequeños nos pueden traer consecuencias muy graves Como hablábamos antes Las manchas es una de las consecuencias más graves Que se van haciendo más grandes a cada vez que pasa el tiempo Pero aparte de eso, también podemos tener daños subcutáneos graves Por ejemplo, la circulación sanguínea dentro de la piel Y dentro de la epidermis y la dermis No es la misma La circulación cambia Por lo tanto, si estamos teniendo problemas de circulación sanguínea A nivel subcutáneo dentro de la capa córnea Y la epidermis en la piel Esto nos puede traer consecuencias un poco más graves Porque como no estamos teniendo irrigación sanguínea No hay nutrición en la piel No hay hidratación Las glándulas sebáceas suelen secarse Porque no están produciendo la cantidad de grasa Que la piel necesita para tener una hidratación y una humectación ideal Para hablar un poco más a profundidad de esto Es necesario que estemos pendientes del programa Y no nos separemos Les recuerdo, estamos en Cándale, Salón y Estad Estamos ubicados en la zona 6 de Misco Paseo Comercial a las Brisas, local número 4 Aquí podemos ampliarles la info de cómo cuidar la piel Pero hoy, en este programa especial Vamos a trabajar piel Así es que, por favor, preparémonos para poder entender la piel Viéndola físicamente Hoy tenemos una modelo Que es la que nos va a prestar su piel Así es que, vamos a empezar a trabajar directamente sobre la piel Para que vean cuál es el proceso que se va a hacer Qué se hace Pero en especial, cómo se hace Aquí tenemos a nuestra modelo Se llama Aide Ella trabaja acá con nosotros en Cándale, Salón y Spa Y nos puestó su piel para poder explicar un poco Viendo la piel Podemos notar que en época de frío Suele suceder, suele pasar regularmente Que tenemos un poco de rosácea Y lo podemos ver acá en la parte de la piel De las mejillas de ella Lo pueden ver Está un poco más rosa de un lado que del otro Y la piel está diferente en el entorno del rostro Esto sucede porque la capa córnea que está en esta área Por causa del frío Está tamponando Y no hay suficiente circulación sanguínea Entonces, la sangre lo que está haciendo ahí Es que no está corriendo como regularmente debería Para que esto no suceda Y no nos ocasione una mancha Es que vamos a hacer esta limpieza Vamos a hablar acerca de cómo limpiar Limpiadoras Tenemos varias Hay limpiadoras en gel Hay limpiadoras líquidas Hay limpiadoras que se deben lavar Y hay limpiadoras que deben dejarse puestas Todo va a ser de acuerdo a la piel Si es una piel muy grasa Pues entonces vamos a ocupar una que no se deje puesta Más bien que se lave Si estamos hablando de una piel muy seca Por ejemplo, la parte de acá de la piel de ella Estamos hablando de que esta es piel seca La piel de acá ocupa una limpiadora Ligeramente más hidratante Y luego si vemos el área de la nariz de ella Y parte de la mejilla Estamos hablando de piel bastante Con afluencia de grasa Esto es normal Este tipo de rostro siempre vamos a encontrar Y casi todas lo tenemos Así es que vamos a aprender a trabajar con él Como estamos en tiempo de frío La piel suele estar un poco más delicada Un poco más rosada Esto puede provocar incluso enfermedades como la rosácea Que lo que hace la rosácea Es que debilita la piel Debilita en sí la dermis No permitiendo que haya una buena circulación sanguínea Entonces lo que hace es que Empieza a generar mucho calor Y se provoca esa rosácea Regularmente pica Regularmente arde O se pone muy caliente Para que eso no nos suceda Debemos de limpiar ¿Cuándo limpiamos la piel? La limpiamos en la mañana Desde que nos levantamos Porque en la noche Hay recambio celular Cuando el cuerpo está en Perfecto estado de descanso La piel se toma el tiempo Para hacer recambio celular Este recambio celular Suele pasar Cuando dormimos Y hay que limpiarlo Porque si no se satura Toda la capa córnea de la piel Y empieza a crear una capita Sobre otra Sobre otra Sobre otra Sobre otra Y no nos damos cuenta En qué momento La piel se pone áspera y gruesa Luego se escama ¿Cuándo más limpiamos? En la noche Cuando ya en el día Que hemos pasado Nuestra piel Ya recogió Recogió grasa Recogió polvo Recogió polen Esmonte el día Entonces es necesario Limpiarlo Para que se esté fresca Y así a la hora De hacer el recambio La piel Que está saliendo nueva Venga más nutrida Vamos a trabajar con ella Una limpiadora Con agua micelar A mí me gusta trabajar El agua micelar Cuando estamos trabajando En climas fríos Porque suele quedarse El agua micelar En la piel ¿Para qué sirve El agua micelar? Ok Hablemos un poco El agua micelar Nos sirve Para aportar Ciertos hidratantes Que la piel Pierde al pasar De los años Y que se desaparecen Totalmente Cuando hay frío ¿Cómo lo hacemos? La limpiadora Con agua micelar No se lava Por lo tanto Debemos ocupar Siempre Nuestro algodón O los pads De algodón Trabajamos Humectando Nuestro pads Totalmente No sé si pueden verlo Está totalmente Hidratado Lleno de agua micelar Y empezamos a trabajar Cuando hablamos De piel facial La piel facial No es solo esto A veces pensamos La piel facial Es solo el rostro Pero no es así La piel facial Inicia a partir Del escote Esta piel Es la misma piel Que tenemos En el rostro Lo que pasa Es que no la cuidamos Mucho O tal vez No sabíamos Que debería De limpiarse De igual forma Porque la Consistencia De esta piel Y los componentes De la piel Del rostro El escote Y cuello Pues es la misma Entonces Limpiamos Todo Nuestro cuello Escote Siempre Siempre Nuestros movimientos Van a ser Hacia arriba Siempre Hacia arriba ¿Por qué Hacia arriba? A ver Dos cosas Pasan ¿Por qué Lo debemos Hacer Hacia arriba? La primera Y la más Importante Es la circulación Sanguínea Cuando nosotros Movemos La circulación Sanguínea Hacia abajo Podemos causar Que haya una trombosis En la piel Esto suele ocasionar Como pequeños Bultitos de piel Que uno se siente Ahí como bolitas Y se desaparecen Luego Pero igual Son incómodas Entonces Nunca trabajar Hacia abajo Siempre Trabajar Hacia arriba Y aparte De eso Debemos Trabajar Hacia arriba Porque Cuando Lo hacemos Hacia abajo Estaríamos Activando A que la piel Se ponga Flácida Y se caiga De manera Más rápida Una limpieza Debemos Tomar en cuenta Que siempre Es Hacia arriba Todo El tiempo Pero aparte De eso No debemos Tomar nuestro Tiempo Yo había Desmaquillado Antes Y vean esto Siempre Está la piel Sucia Y eso Que yo había Limpiado Entonces Es bien necesario Trabajar De manera Muy lenta La forma En la que se debe Hacer es esta Como creando Pequeños círculos Cóncavos Hacia arriba Siempre Pasamos Alrededor De los labios No tocamos Labios Porque como El agua Micelar Se queda Puede ocasionar Que ella Cuando Cuando quiera Sentir que hay Pues sienta Como que Le arde la lengua O alguna cosa Así El sabor ¿Verdad? Más que todo Seguimos limpiando Ahora Vamos a pasar A una parte Bien importante Que no ponemos Mucha atención El área De la nariz Regularmente Limpiamos así Pero donde más Se acumula Es en el pliegue Entre la piel De la mejilla Y la piel De la nariz Si nos damos cuenta Limpiamos De esta forma Siempre Damos vuelta Y limpiamos De esta forma La limpieza facial Debe llevar Su tiempo Esta Es una limpieza Facial Que nosotros Realizamos aquí En Candle Salón Spa Pero debería De ser La que todas Las mujeres Debemos ocupar Siempre En especial Si nos maquillamos Vamos a pasar A otra área También bastante Importante El área De De las ojeras La piel De las ojeras Es una piel Muy delgada Tiende a ser Mucho menos Densa Que la piel Del resto Del rostro Por lo tanto Cuando trabajamos En la piel De ojera La tensión Que aplicamos En esta parte De la piel No va a ser La misma Que vamos a aplicar En la parte De la ojera Va a ser Mucho más suave Y mucho más lenta Si no tenemos Este cuidado Podemos rasgar Esa piel Y no nos damos cuenta O podemos causar Rosácea O podemos causar Ojera Con inflamación La forma De limpiar Es Concavo Hacia arriba Iniciamos Desde el lagrimal El centro Y lo vamos haciendo Hacia afuera De manera suave Terminamos Hasta el área Del cabello A mi me gusta Trabajar Muy cerca Del cabello El 100% De las veces Que trabajamos Faciales Nosotros No usamos Diademas Para proteger El cabello Limpiamos El área Del cabello Porque la piel Que hay adentro Del cabello También se agrega Pequeñas gotas De grasa Entonces Vamos a tener Mucho cuidado Con eso Y cuando limpiemos Trabajamos Dentro De esa área Cambiamos De lado Y vamos a Trabajar La ojera Como habíamos Dicho Desde antes Desde el centro De la nariz Y de forma Cóncava Repetimos Desde el centro Pegado De la nariz En el lagrimal Y de forma Cóncava Hacia afuera Las arrugas En el área De los ojos Son muy comunes Esto suele pasar Porque Regularmente Sonreímos Mucho O porque Tenemos ciertos Gestos Que nos hacen Tenerlas En el caso De ella Pues no tiene Ninguna Porque es Muy jovencita Pero cuando Ya las mujeres Tenemos cierta edad Solemos empezar A tenerlas Entonces Pilas con esto Vamos a pasar A empezar A trabajar Con nuestras ojeras Hacia arriba Siempre Tratando de abrir Esas arruguitas Que hay Si lo hacemos Hacia abajo Estamos haciéndolas Más profundas Entonces Estas se vuelven Más profundas Y menos fácil De tratar Así es que Amigas Mucho cuidado Con esto Estas arruguitas No nos pertenecen Así es que Las vamos a quitar Y todos los días En la mañana Y en la noche Trabajamos En ellas Para ya no tenerlas ¿Cómo trabajamos En ellas? De esta forma Con un cabo Y hacia arriba Por último Trabajamos en el área De la frente Cuando trabajamos En el área De la frente Es algo bien fácil Y bien común La mayoría Tenemos unas arruguitas Acá Siempre Ella las tiene un poco No sé si se le ven mucho Pero yo las puedo ver Las tiene un poco En la parte de acá Esto Muchas veces Es hereditario Muchas veces Nosotras las provocamos Con ciertos gestos Que hacemos Entonces Para que Añar un poco A nuestra piel Y que esto No esté más junto Y más caído Pues entonces A la hora de limpiar Vamos a limpiar Hacia arriba Y abrimos Es fuerte La piel Tiene que moverse Si yo no muevo Adentro de cada fisura Que vemos Dentro de cada arruguita Va a quedar grasa Esta grasa Nos va a crear capa córnea Y esta capa córnea Va a hacer que la piel Haga un hueito Más profundo De la arruga Entonces Vamos a ponernos Muy, muy Busas con eso Siempre hacia arriba Y en contra de la arruguita Vamos con la otra Siempre hacia arriba Y en contra de la arruga O fisura Que hayamos Dejado O que hayamos tenido Trabajamos siempre Dentro de la piel Vean Esto es súper importante La limpieza Si se hace Dentro de la piel Cabelluda Porque lo que sucede Es que esta grasita Que tenemos En nuestros entornos Cuando nos tocamos Y movemos el cabello Y luego nos tocamos El rostro Inmediatamente La traspasamos La llevamos A donde está El rostro Y nuestro rostro Se vuelve graso Así es que vamos A tener mucho cuidado Con eso Vamos a ver Aquí tenemos Ya nuestra piel limpia Entonces Ya que tenemos Nuestra piel limpia Vamos a entender Que es nuestro primer paso Esto se debe hacer De mañana Y de noche De mañana Y de noche Cuando hay recambio celular Que es en la noche Y cuando hay limpieza Que ya es en la mañana Entonces Por favor amigas Para una piel linda Para una piel terza Lo más importante Es la limpieza Podemos poner Cualquier crema Que querramos Dentro Podemos poner Cualquier crema Que querramos A nuestra piel Siempre y cuando Después de la limpieza Si nosotras No tenemos en cuenta Una limpieza Ideal Para nuestro rostro En la mañana Y en la noche Podemos poner La crema más cara La mejor del mercado Pero si mi piel Está sucia No la va a recibir Así es que Para una piel Tosa Sana Limpia Y en especial Para eliminar Todos los puntos negros Y para no tener acné Lo ideal Lo esencial Siempre Esta limpieza Muy básica Es muy básica Pero Nos va a servir V U Gracias por ver el video.